¡Hola! Le damos de nuevo la bienvenida al Centro de Desarrollo Computalizado de Aperture Science. Esperamos que su bienestar en la cámara de relajación fuese desogrado. Se ha procesado su experiment, comencemos ahora con la prueba en sí. Pero antes, déjenme recordarles que aunque el objetivo de las actividades de desarrollo personal es divertirse y aprender, podrían producirse daños graves. Por su propia seguridad y la del resto, por favor, propúenlo. ¡No! Por favor, perdón de fallar, muchas gracias, que fallar, gracias, que es tan fuerte. El portal se abrirá en 3, 2, 1. Excelente. Por favor, entre la cámara estanca después de cada prueba. Pero antes, fíjese en el campo de partículas que hay en la salida. La red de emancipación material de Aperture Science vaporizará todo equipo no autorizado que la cruce, como el cubo contenedor contrapesado de Aperture Science. Coloque el cubo contenedor contrapesado de Aperture Science vaporizará todo equipo no autorizado que la cruce, como el cubo contenedor contrapesado de Aperture Science. Perfecto. Entra rápido en la cámara estanca. No pretendemos investigar los efectos de la exposición provocada a montón ahora. ¡Gracias! Así, muy bien. Observe que el regusto sangre no forma parte de la prueba en sí, sino que es un efecto secundario de la red de emancipación material de Aperture Science. Otro efecto posible, aunque usualmente inusual, es la emancipación de impastes, prótesis dentales o dientes. ¡Enhorabuena! Ha adquirido el dispositivo portátil de portales de Aperture Science. Le permitirá crear sus propios portales. Las puertas intradimensionales son del todo seguras. El dispositivo en sí, no, no toque el extremo funcional del dispositivo. No mire el extremo funcional del dispositivo. No moje en su totalidad o en parte el dispositivo. Sobre todo, nunca deberá sacar el dispositivo. Entra en la cámara estanca. Cuidado con el escalón. Para garantizar el buen funcionamiento de los protocolos, evite destruir los artefactos cruciales. Bien, recuerde, sus hijos son bienvenidos y se les tratará con todo el respeto que merece un sujeto de prueba. Bienvenido a la cámara 4. Es usted muy eficiente. Bienvenido a la cámara 4. Es usted muy eficiente. Reitero mis felicitaciones. Como parte del protocolo de prueba, no será supervisada en la siguiente cámara. Estará completamente sola. Suerte. 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 ¡Gracias! Como parte del protocolo de prueba, la anterior afirmación de que no la supervisaríamos en esta cámara era totalmente falsa. ¡Buen trabajo! Como parte del protocolo de prueba, se suspenderá el uso de la verdad en 3... ...2... Aunque la seguridad es una de nuestras prioridades, sepa que el proyectil de alta energía de Aperture Science a la izquierda... ...puede causar discapacidades permanentes como la desintegración. Increíble, usted. Insertar nombre de sujeto. Debe ser famosa en... Insertar ciudad de sujeto. El protocolo exige alarmas de emergencia en todo equipo móvil. Sin embargo, la exposición a luces parpadeantes... ...solía a la izquierda. ...puedo provocar alteraciones en el proyectil de alta energía y se desactivaron para su seguridad. Bien. Usé la plataforma inestable de Aperture Science para llegar a la cámara estanca. No. 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 nueva penalización en caso de error. Si entra en contacto con el suelo pondremos un punto negativo en su hoja de evaluación oficial. Luego la mataremos. Suerte. ¡Suscríbete! Impresionante. Tenga en cuenta que nuestras pruebas parecen letales solo para que se divierta más. El centro lamenta informarle que la siguiente prueba es imposible. No intentes operarla. El centro pide disculpas por el estado de esta cámara de pruebas. Estupendo. No se rindió y salió triunfante, incluso en un entorno de pesimismo extremo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Se han regulado el dispositivo para que genere dos portales vinculados simultáneos. Como parte del protocolo optático nos agrada comunicar una pérdida de sabiduría. Ahora el dispositivo es en las varias usaciones habitantes de insertar ciudades suscriptores y sus sueldos. ¡Gracias! ¡No! ¡езд好吧! ¡Gracias! ¡Scame! ¡Por 그거 Katie! ¡ whereas despuéspapes mentiras de fauladores! … заCuental hasta el fin es una ave marcha mi opera! ¡Yarga! ¡Yarga él! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora que controla ambos portales, su siguiente prueba la tendrá ocupada mucho tiempo. Si se marea por la sed, tiene permiso para desmayarse. Enviaremos a un técnico intubador a reanimarla con bálsamo péptico y adrenalina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como parte del protocolo obligatorio antes mencionado, ya no podemos mentirle. Al acabar la prueba la echaremos de menos. ¿Es nuestro deber informar a los sujetos que manipulan tecnología de portales de energía gamma instable de que podría informárseles sobre posibles problemas? Esa es toda la información de regulación que recibirá. Permítame felicitarla por ser tan buena sujeto de pruebas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Muy, muy bien. Encontrará un ascensor como premio por su victoria en la cámara principal.